La directora de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF en Atalia Velasco dio a conocer el decálogo para proteger a los niños y niñas durante esta fiesta, garantizar su seguridad y evitar hechos que pongan en riesgo su integridad. En el marco de la celebración del 31 de octubre, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar queremos hacer unas cortas recomendaciones que hemos consolidado en un decálogo para padres, madres y cuidadores responsables de los niños, con lo cual buscamos que estas sean unas fechas para compartir en familia, para divertirse, pero sobre todo garantizando la seguridad y la protección de nuestros niños y niñas. La directora de Niñez y Adolescencia del ICBF recalcó que es importante divertirse y compartir en familia. No queremos por ningún motivo que esta sea una fecha donde estén en riesgo o en peligro, por eso lo primero y más importante es que los niños no salgan solos de casa, siempre estén acompañados de un adulto responsable, de su padre, de su madre y teniendo en cuenta que están recibiendo dulces de diferentes casas, pues que revisemos también esos dulces, las envolturas, que no los dejemos consumir dulces que pronto han sido manipulados, tener previamente claro cuál va a ser el recorrido que se va a llevar y tener algunos puntos de encuentro de modo que los niños puedan conocerlos si llegara a requerirse. También es importante que nuestros niños salgan de casa con los nombres y los teléfonos de sus padres en algún lugar visible por si llegara a requerirse. A continuación las medidas de prevención sugeridas por el ICBF en el decálogo para garantizar la seguridad en el Día de los Niños. Primero, tenga presente que los niños y las niñas deben salir de sus casas acompañados de sus padres o de un adulto responsable. Segundo, elija con anticipación la ruta del recorrido a realizar y los puntos de encuentro y de los a conocer a los niños antes de salir. Tercero, asegúrese que lleven una escarapela con los números telefónicos de sus padres o familiares. Cuarto, la hidratación es fundamental para evitar complicaciones de salud en los niños durante el recorrido, por eso asegúrese de llevar agua para su consumo y los elementos necesarios para resguardarlos de las condiciones climáticas. Quinto, evite que los niños ingresen a casas de desconocidos o acepten invitaciones de personas extrañas para asistir a fiestas. Sexto, no pierda a los niños de vista durante el recorrido y esté atento a sus desplazamientos. Séptimo, utilice disfraces cómodos, livianos, de fácil manejo y con accesorios que no impliquen riesgo. Octavo, revise los dulces que los niños reciben durante la jornada. Evite que consuman aquellos cuya envoltura no esté en buen estado o haya sido abierta. No olvide controlar la cantidad de dulces que ingieren los niños. Ante cualquier síntoma de intoxicación, guarde una muestra del producto y recuerde los sitios donde los pudo haber recibido para hacer el respectivo reporte. Por ningún motivo permita que los niños, niñas y adolescentes manipulen pólvora. Finalmente, la directora de Niñez y Adolescencia del ICBF invitó a la comunidad a denunciar ante las autoridades correspondientes en caso de observar alguna situación de riesgo para los niños.